Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Les saluda Sandra Reyes, formo parte del staff de LACNIC, y les doy la bienvenida a este webinar donde se va a presentar el estudio anti-spoofing en la región. La presentación estará a cargo de Graciela Martínez, líder de Cecilia LACNIC, Guillermo Pereira, analista de seguridad de LACNIC, y también nos estará acompañando Paula Venosa, ella es magíster de redes de datos de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en ciberseguridad. Además también es tutora de uno de los cursos del campus sobre gestión de información digital de investigaciones. Antes de pasar con ellos, con la presentación que van a tener a cabo, voy a explicar brevemente la dinámica del webinar para quienes participan por primera vez. Este webinar se dará solamente en español, tendremos un espacio de 60 minutos, ustedes van a poder escribir las preguntas que tengan sobre la presentación en el panel de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de la plataforma Zoom, y al final vamos a dar este espacio para poder responder todas las consultas que tengan. El webinar desde este momento está siendo grabado, y posteriormente vamos a compartir con ustedes la grabación de este webinar al correo con el que se registraron. Bien, yo creo que es todo por mi parte, gracias por la atención, y entonces le doy la palabra a Graciela. Graciela, adelante, por favor. Gracias Sandra, buenas tardes para todos, muchas gracias por unirse a este webinar. Lo mío es cortito, es introductorio, es para ponerlos en contexto que este estudio se realiza dentro del marco de los servicios del CECIR de LACNIC. El CECIR de LACNIC sigue el framework de servicios establecidos por el FIRST, que es el Fórum Internacional de Centros de Respuestas, que define cinco áreas posibles de trabajo de los centros de respuestas, entre los que se encuentran lo que se llama situational awareness o conciencia situacional. ¿Qué es lo que queremos lograr con este tipo de trabajos y estudios? Es justamente generar conciencia de cómo se encuentran el estado de nuestras redes en diferentes tópicos que son de interés para la comunidad de seguridad, ver cómo estamos en la región, y bueno, sugerir posibles tomas de medidas, tomar medidas y qué medidas podríamos tomar como buenas prácticas sugeridas para mejorar estos servicios que tenemos en Internet porque nosotros entendemos que eso contribuye a la estabilidad y a la resiliencia de Internet. Entonces, para eso, bueno, el año pasado se realizó a cabo este estudio de antispoofing en la región, y ahora Guillermo y Paula, Nicolás Massia también participó en el estudio, pero por razones laborales no pudo asistir hoy, y entonces Guillermo y Paula les van a explicar en qué consta este estudio para invitarlos a que lean después el documento que es más exhaustivo y la verdad que vale la pena. Bueno, muchas gracias y adelante chicos. Gracias. Gracias Grace. Bueno, el webinar es sobre el estudio que se realizó antispoofing en la región, como comentó Grace. Brevemente les voy a comentar lo que vamos a hablar, vamos a definir qué es el spoofing para que todos estemos al mismo nivel, vamos a comentar un poco los tipos de ataques que podemos sufrir porque existe el spoofing en Internet, en los distintos tipos que hay. Bueno, brevemente. Cómo estamos en la región, eso es ya entrando un poco al estudio que se hizo, las estadísticas que recolectamos y qué podemos hacer para prevenir esta situación. Brevemente, Grace ya les comentó de nuestro equipo, nuestro equipo es del ACNI Sister, es decir, nuestra comunidad de objetivos son los miembros asociados al ACNI. Tenemos un rol coordinador entre las partes, cuando ocurre un incidente de seguridad, tratamos de mediar e interconectar las partes si hay algún problema de interconexión, y no tenemos autoridad, nos gusta dejar en claro que no tenemos autoridad en las redes de los asociados, de nuestros miembros, por lo tanto no podríamos meternos en la red o en los sistemas de los asociados, y tampoco podemos dar una ayuda in situ o remota de ingresar a los sistemas de los asociados y de los miembros para colaborar. Pero sí podemos dar ese rol que les comentaba de coordinación entre las partes y dar algún consejo. Tenemos el punto de reporte, si tienen algún reporte de incidente para que desean hacernos, y también podríamos hablar de los servicios que tenemos, como las capacitaciones, los cursos que hay en el campus del ACNI. Y obviamente sería eso. Bueno, la introducción al estudio, la introducción al tema por lo que estamos reunidos, el objetivo de este estudio, al igual que los demás estudios que hemos hecho, es colaborar con la estabilidad y resiliencia de Internet, como mencionaba Graciela anteriormente, tratando de visibilizar la problemática y contribuir con la seguridad en la región, en la región administrada por el ACNI, también alentando que las organizaciones implementen buenas prácticas. La motivación es parecida, es mejorar los niveles de ciberseguridad bajo la administración del ACNI, en los recursos que administra el ACNI, y específicamente para spoofing, minimizar el posible uso de estas técnicas que llevan a cabo personas maliciosas que utilizan el engaño, el IP spoofing, el cambio de la IP de origen por el de la víctima, que ahora les voy a explicar mejor, y a través de la concientización y visibilización del problema. Entrando a explicar qué es el IP spoofing, recordemos lo que son las cabeceras IPv4 y IPv6, lo que se lleva a cabo es la falsificación del source address o IPv6, de la dirección de origen, tanto en IPv6, esto puede pasar tanto en IPv6 como en IPv4, lo que hacen los atacantes es, ya que no existe autenticación en las cabeceras IP, cambian la IP de origen por la de la víctima. Esto tenemos a la izquierda los headers, IPv4 y IPv6, y a la derecha podemos ver un ejemplo simple, esto es un ejemplo simple para entrarlos en el tema. Tenemos este sistema de este lado de internet, que va a intentar o va a enviar un paquete con la IP de origen, cambiando el source address, con la IP de origen, no la IP que le proveyó su ISP, su sistema autónomo, sino la IP de la víctima, que es esta de acá abajo, con la 201 de B8 2.2.3, cambiando ese header, cambiando el source address, manda un paquete a un destino X, y el destino, en vez de contestar al verdadero, al origen verdadero, va a contestar al que él piensa, al que él ve en el header, en el paquete IP. Y ese paquete va a ser redirigido al tercero, como víctima, en caso de ser un ataque. Ahora, entrando un poco más en lo que pasa entre sistemas autónomos, para entrarnos más en el tema, de lo que trató el estudio, esto es lo que pasaría en internet, imaginemos que tenemos un agente malicioso conectado a este sistema autónomo, el 64.501, tenemos un servidor DNS que responde a consultas a cualquier persona en internet, en este ASN, y tenemos una víctima, vamos a suponer que esta es una víctima, que esta persona quiere enviarlo en paquetes maliciosos. Lo que va a hacer, es como hablé en el anterior PPT, va a modificar la IP de origen, en este caso es una consulta DNS, va a ser una consulta arbitraria, cualquier, example.net, por ejemplo, me quedó cortado, pero es la IP de origen, la de la víctima, 2001DB8503.2.10, que sería la de la víctima. Cuando envía el paquete al DNS, el DNS va a responder con la IP de la que sea, la que sea el dominio, y la IP de destino, él va a ver en el paquetito IP, va a responder al que el paquete decía como IP de origen, sería la víctima. Claro, en este caso es un paquete solo, o paquetes WDP, esta víctima no se vería afectada, pero imaginemos, existen de estos servidores, existen miles en internet, en nuestra región, están abiertos a que cualquiera lo consulten, realicen consultas DNS, multiplicando estas consultas por los miles de servidores que hay expuestos, esto se ve multiplicado en varios factores. Además que los DNS amplifican la respuesta original. Ahora lo voy a comentar más a fondo. Los tipos de spoofing se pueden clasificar en dos tipos. Los que son salientes, acá lo vemos en naranja, imaginemos que este ADCN permite que desde su ASE, desde su sistema autónomo, se modifiquen las IP de origen, y salgan desde su sistema autónomo, IPs que no fueron asignadas a él. Eso se denomina spoofing saliente, o outbound, capaz que lo vamos a mencionar como outbound, o spoofing saliente. Y son redes susceptibles a realizar el spoofing, que permiten que la IP de origen sea cambiada. Y tenemos otra problemática, que es el spoofing entrante o inbound, que es cuando el ADCN permite que ingrese una IP de origen que no pertenece al ADCN, desde el que viene el tráfico. Esos son los dos tipos, entrante y saliente. Estos son susceptibles a ser víctimas de ataques. Estos son susceptibles a reenrutar el tráfico hacia otro lugar. Entrando a qué tipos de ataques se permiten debido al spoofing, esto viene de la mano a otros proyectos que hemos hecho, ahora también se los voy a comentar, que son tanto los Open Resolver, que son DNS que están abiertos en Internet, como otros tipos de protocolos de capa de aplicación que permiten ataques de negación de servicio. Los ataques de negación de servicio, para que todos estemos al mismo nivel, son ataques que intentan afectar la disponibilidad del sistema víctima, ya sea por, acá como menciono acá, son distintos tipos, ya sea por volumen, pueden haber ataques basados en volumen, muchas cantidades de máquinas enviando paquetes de IPs a su víctima. Un clásico ejemplo son las botnets, donde un atacante controla miles o millones de máquinas y las activa para que todas envíen consultas a la víctima. Pueden ser ataques de protocolos, como pueden ser ataques de TCP, con alguna flaca activada, o ataques de aplicación, como pueden ser lo que les mencioné, de los DNS que están abiertos en Internet y aceptan consultas desde cualquier lugar. Y cuando uno ve un ataque desde un ISP, esto ya desde mi experiencia, trabajando en un ISP, cuando se ve un ataque, los atacantes combinan estos tres tipos de ataques, no vienen ya uno solo tipo de ataque, sino combinan todos los tipos de ataques de negación de servicio para hacer más violencia el ataque. Bueno, y se aprovechan de varios factores. Como les mencioné, el cabezal IP no posee autenticación, por eso la víctima no va a chequear de si el IP viene de donde dice ser. Aprovechan, por ejemplo, UDP, que no posee handshake, entonces los paquetes van a ir sin chequear de que la víctima esté respondiendo o no. Redes que permiten, por ejemplo, spoofing, por supuesto, que se van a aprovechar del spoofing. Y, bueno, habilidades de protocolos o debilidades como los Open Resolver que si están expuestos van a contestar a la víctima. Y, bueno, la motivación de estos ataques es casi siempre la misma que los demás ataques, económica, ya sea para extorsionar a la víctima o causarle un impacto económico, enmascarar algún tipo de ataque más suspiricado, ya que mientras realizan el ataque, por debajo pueden estar haciendo algo más avanzado y hacktivismo. Siempre hay grupos que realizan protestas utilizando este tipo de ataques. Les queríamos mencionar los estudios anteriores que vienen de la mano con el spoofing. En estos estudios estudiamos, por ejemplo, sobre Open Resolvers en la región, sobre los DNS que están expuestos y también otros protocolos que están abiertos y que, al igual que Open Resolver, permiten la amplificación de la respuesta original. Ahora les muestro un poco más. Los Open Resolvers, bueno, ya les vine mencionando porque los usé como ejemplo durante la presentación, pero serían esos, son servidores abiertos, el atacante controla varios bots en Internet, varias computadoras infectadas con malware, les da la orden de que realicen consultas con la IP escufeada, con la IP de origen cambiada, a esos miles de Open Resolvers que hay en la región, y esas consultas van hacia una sola víctima, lo cual afecta tanto a la red del ISP como a la red de la propia víctima. Otro de los proyectos que hicimos son otros protocolos que amplifican la respuesta, para este estudio elegimos otra vez DNS, NDP, SCDP y el protocolo Charging, que son los tres por los que estudiamos, son los tres que más prevalecen en nuestra región y también que tienen un considerable factor de amplificación como se ven acá en la tabla, acá muestran en la tablita de cuánto, qué cantidad se puede amplificar la respuesta original, con DNS tenemos hasta 54, por ejemplo, en NTP un montón, 556 veces la respuesta original, entonces, como se vio en la PPT anterior, el bot va a enviar un paquete y con estos protocolos se puede amplificar 556 veces por respuesta. Esto es una captura de ayer de Shadow Server, que es una organización que se dedica a estudiar este tipo de protocolos, y en nuestra región tenemos varios miles de, por ejemplo, SSDP abiertos, DNS abiertos y NTP que están abiertos y son susceptibles a estos tipos de ataques de negación de servicio. Que todos estos protocolos, todos estos ataques no serían posibles si, como vamos a hablar más adelante, se aplican los filtrados correctos para que no se permita spoofing. Paso la posta, Paula. Bueno, me toca a mí. Comparto la pantalla yo, si querés. Bueno, o sea, siempre que hablamos de seguridad, hablamos de que la seguridad la hacemos entre todos, y bueno, que también es muy bueno evaluar cómo estamos para poder después actuar en consecuencia, ¿no? Y ver cómo podemos mitigar los ataques. O sea, no vamos a dejar de tenerlos, pero cómo podemos estar más seguros. Y bueno, es el objetivo, como explicó Guille, que percibe este estudio, ¿no? Que percibió este estudio. Entonces, bueno, lo primero que hicimos, más allá de en el informe incluir en forma más exhaustiva de qué se trata y cómo puede ser aprovechado el IP Spoofing, es ver o ver de qué lugares podíamos sacar información y datos relevantes sobre esta problemática para poder evaluarla en la región. Bueno, ¿por qué? Porque a partir de esos datos justamente íbamos a observar cómo estábamos en la región con referencia al IP Spoofing y bueno, luego pensar qué podíamos hacer. Entonces, bueno, esto como tiene una parte de investigación o de buscar, encontramos dos proyectos de los cuales ya habíamos escuchado o habíamos capaz hecho alguna, algo específico anteriormente y bueno, volvimos sobre los mismos para ver qué información podíamos obtener. Y bueno, estos dos proyectos de distintas maneras justamente lo que hacen es juntar información, recopilar información y de alguna manera ofrecerla más masticada a nosotros, ¿no? De cómo están los distintos bloques de red, los distintos países respecto a esta problemática. Esos dos proyectos que la descripción la pueden encontrar también más amplia en el informe son de Closed Resolver Project y el Spoofer de CAIDA incluso son proyectos de los cuales uno no solo puede consumir información sino que se puede sumar para evaluar cómo está su organización. Ahora les vamos a contar y acá tienen en la presentación por supuesto las referencias. Entonces, bueno, empezamos por uno de ellos, Closed Resolver Project. Este proyecto lo que hace es relevar todo el espacio de direcciones para analizar y ya recién habló del spoofing que puede ser entrante, o sea, podemos estar permitiendo que vengan paquetes con la IP spoofiada hacia nuestra organización o podemos estar permitiendo que salgan paquetes con la IP spoofiada desde nuestra organización. Las dos cosas son problemas, tal vez cuando uno piensa, piensa, bueno, lo que más por ahí me puede llegar a perjudicar es permitir el IP spoofing, el inbound IP spoofing. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien puede, como él explicó recién, mandar paquetes con IP de mi organización y después que las respuestas amplificadas y de gran volumen lleguen hacia mi red y ahí ser víctima de un ataque de negación de servicio. Pero también, si yo permito el outbound IP spoofing, voy a estar perjudicando a otros, ¿no? Porque puedo ser usado para desde que mi red se lancen ataques. Y eso, capaz que en un primer momento nosotros pensamos que es menos problema, pero, como dije hoy, la seguridad la hacemos entre todos y ser también el lugar, el trampolín desde el cual saltan hacia otros lados para hacer ataques, también es un problema y también si ocurre va a haber que gestionarlo como un incidente si somos responsables de eso en nuestro lugar, en nuestra organización. Así que, bueno, este proyecto permite justamente analizar el que les decía, el inbound IP spoofing de una forma interesante, acá hay un pequeño gráfico y no es la idea de hoy entrar en gran detalle, pero un poco se relaciona con lo que explicó Guille recién, ¿no? El proyecto tiene un servidor DNS autoritativo para un dominio, entonces, también, si es del mismo proyecto lo que hacen es escanear y mandar requerimientos de DNS preguntando por ese dominio con una IP de la organización en la cual quieren analizar, ¿no? Haciendo IP spoofing bueno, al DNS de la organización, entonces, si acá el DNS lo que va a hacer es intentar responder esa consulta como si viniera desde una IP, si esto es permitido, desde una IP de la propia organización. Entonces, una vez que hacen eso, después chequean en el servidor autoritativo para responder esa consulta si llega a la consulta, si llegó es porque esto se permitió. Y si esto se permitió es porque en esa red se está permitiendo el inbound IP spoofing. Así, bastante resumido, pero como para que tengan un panorama de qué hace ese proyecto antes de ir a los datos y a las estadísticas que obtuvimos a partir de ese y del proyecto del spoofer de caída. El spoofer de caída es otro proyecto que funciona hace muchos años, como dice acá, a partir del 2006 y es casi una referencia obligada para la temática. ¿Por qué? Porque hace mucho que la trabajan, hace mucho que hacen testeos y que brindan datos al respecto y permiten que uno si quisiera en su organización pueda sumarse. Lo que ellos hicieron fue desarrollar un software, un cliente para evaluar el IP spoofing. Tanto el entrante como el saliente. Bueno, acá solo a modo de como para ilustrar nosotros pusimos una imagencita del proyecto y la idea es evaluar si desde el cliente se mandan paquetes spoofeados con IP falsa hacia afuera. Ellos tienen una especie de honeypot que se llama Arknows que si les llega el paquete saben que desde la red se permitió el outbound IP spoofing. Y por otro lado también ese cliente puede evaluar el inbound IP spoofing como bueno ellos desde algún host de afuera mandan tráfico spoofeado con la IP spoofeada hacia la red y bueno en el cliente pueden ver si ese paquete llega. Así que permiten evaluar ambas cosas. Lo que sí el proyecto solo hace pública la información del outbound IP spoofing de tu organización es lógico porque si no te estarían exponiendo de alguna manera diciendo que permitís el inbound IP spoofing así públicamente. Bueno entonces ¿qué hicimos nosotros? Con estas dos fuentes de información y viendo qué información proveían y cómo lo hacían que o sea pueden preguntar pero fue muy resumido lo que expliqué allí bueno utilizando estas dos fuentes tratamos de ver qué observábamos respecto al inbound IP spoofing y al outbound IP spoofing como les dije para ver dónde estábamos parados y qué podíamos hacer. Entonces bueno acá para la presentación extrajimos la información que nos pareció relevante por ejemplo usando la opción o el proyecto Closed Resolved pudimos observar qué proporción había en la región del inbound IP spoofing o IP spoofing entrante y acá pueden ver por ahí en colorcitos capaz que esto hace pensar que bueno no estamos tan mal pero bueno el problema está hay que trabajar sobre este problema se puede ver por ejemplo que algunos países como Paraguay bueno algunos países también por acá tienen el 15 entre el 15 el 20% de IP spoofing después hay otros que estamos por ahí entre el 10 y el 15 y otros que están mejor y si miramos de los que están mejor uno es Brasil que lo marco acá o sea como resultado del estudio porque después vamos a ir sobre esto ¿no? de de quiénes o sea de quiénes se testean quiénes hacen testeo y hacen cosas para saber dónde están parados que es por donde hay que empezar ¿no? que a veces no quiere decir que si eso de ver cómo estamos parados también visibiliza problemas no quiere decir que estemos peor que otros que no que no saben ni dónde están parados ¿no? así que bueno esto salió digamos por un lado esto salió del proyecto Close and Resolve como les contaba que bueno acá se puede ver por país las cosas y después usando datos del otro proyecto acá hay varias varios gráficos para observar respecto al Outbound IP Spoofing nos pareció que o sea consideramos a este el mejor la mejor fuente de información para analizar los datos en relación a esto y bueno acá se puede ver esto siempre hay que pensar de vuelta o la salvedad para no sacar de contexto las cosas que estamos viendo de los bloques testeados ¿no? tenemos bueno distintas organizaciones y que en cada escena podemos tener varios bloques de red en el proyecto lo que mira es por bloque el análisis es por bloque de red ¿no? entonces de los bloques testeados se puede ver que bueno más del 84% implementa filtros ahí Guille lo dijo así un poco para arriba lo de filtros y yo no lo mencioné ni siquiera la idea es quiénes implementan medidas para que esto no ocurra cuando hablamos de filtros hablamos de implementar medidas para denegar el spoofing entrante o saliente para filtrarlo justamente y que eso no pase entonces bueno acá de todos los bloques que se testean en el proyecto se ve esto que hay un gran porcentaje que implementan filtros en el spoofing saliente y sigue quedando un porcentaje que no lo hace lo que también quiero mencionar por las dudas es que bueno el estudio lo hicimos el año pasado y acá tienen las fuentes en todas los slides tienen las fuentes donde sacamos los datos y cuando lo hicimos entonces esto podría podría alguien repetir para algún país en particular o podría repetir este análisis ¿no? bueno después dentro de los que sí implementan filtros o sea dentro de ese más de 84,4% que lo implementa adecuadamente vimos bueno en qué países estaban haciendo esto ¿no? siempre de los testeados y de los que implementan medidas bueno acá se puede ver que Brasil tiene digamos implementado eso en un gran porcentaje de los bloques de red testeados pero con la salvedad que hice antes es porque también en Brasil se testean muchos bloques de red ¿sí? bueno y acá podemos ver esa distribución después vemos otro país como México donde también dentro de los testeados o sea representa un gran porcentaje dentro de los testeados que implementan medidas ¿no? acá ya estamos como analizando bueno ¿cómo estamos parados con algunos números concretos que nos dan estos dos proyectos? luego otra observación que pudimos hacer es bueno en cada país ¿no? sobre el porcentaje por país que implementan adecuadamente el AUBAN IP Spoofing o sea en cada país ¿cuál es la cantidad de bloques de red que lo hacen? o sea en donde lo tienen implementado y cuál es la cantidad donde no lo tienen implementado ¿sí? más allá de bueno sobre este total de bloques donde se implementa la medida este pedacito es de Argentina pero a ver Argentina ¿cómo está en particular? bueno acá por ejemplo yo mencioné Argentina porque aparece primero y porque de ahí soy ¿no? acá podemos ver que bueno en casi la mitad de los bloques testeados se implementan los filtros de AUBAN IP Spoofing pero bueno en más del 50% no en otros países de repente o sea ¿por qué lo miramos relativo a la cantidad de bloques testeados? porque podemos decir uy acá en República Dominicana está bárbaro sí son 44 o sea 44 se testearon y 44 lo tienen implementado pero por ahí otro país donde se testearon más como Chile bueno no es el 100% pero bueno la medida está implementada en muchas redes así que bueno acá se puede tener como un vistazo de bueno dentro de los que implementan filtros en qué proporción lo hacen para tener una vista por país y lo que les decía o sea por eso arranqué por eso es que por decirlo es que lo importante es quienes se suman a analizar cuál es su nivel de seguridad en este caso con respecto al spooking entonces se muestra acá que Brasil es el país más involucrado a nivel mundial por ser el país que más testenía perdón entonces fíjense que bueno sobre en esta gráfica se puede ver la cantidad de bloques IP testeados que bueno hay otros que por ahí no tienen testeos directamente otros que tienen solo un testeo solo un bloque de red donde lo testean y bueno sobre la gráfica de la derecha podemos ver voy de vuelta clic podemos ver la cantidad de países de la región en este caso 21 donde se realizaron testeos acá estamos pensando en sobre el total de países donde se hace algo para ver cómo se está y dónde no se hace esto nos hace pensar que hay mucho para hacer que hay lugares donde en ninguna organización se realizan testeos no vamos ni siquiera a ver si hay filtros o no simplemente evaluar si los hay bueno y acá vemos que bueno hay todavía un camino por andar así que bueno de esto una vez que vemos cómo estamos bueno qué podemos hacer como les decía hoy qué podemos hacer bueno chequear no voy a seguir sobre eso es importante conocer el estado de situación con los proyectos nosotros podemos ver que podemos tener una visión bastante completa de la problemática porque nos permiten evaluar entre los dos el estado de situación respecto al IP spoofing entrante y saliente al outbound IP spoofing y al inbound IP spoofing que permite evaluar el estado de la organización tanto en IPv4 como en IPv6 y que bueno no sólo en estos proyectos se evalúa el uso de IPs propias en el inbound IP spoofing o IP ajenas en el outbound IP spoofing sino que también se ve que nos usen determinadas redes como pueden ser direcciones no ruteables o direcciones privadas así que de acuerdo a lo que indican las RFC las buenas prácticas en las RFC que mencionamos en este slide bueno entonces una vez que sabemos cómo estamos podemos hacer algo así podemos un poco lo adelantamos diciendo quienes tenían implementados filtros y quienes no podemos implementar filtros que de alguna manera verifiquen la dirección IP origen de los paquetes salientes y entrantes para bueno filtrar los dos tipos de spoofing que pueden ser un problema por lo que mencionaba Guille al principio y continúo mencionando yo hay diferentes alternativas para implementar esos filtros para hacerlo bueno hay que ver cuál de estas alternativas es más adecuada en mi organización dependiendo por ahí la cantidad de prefijos que tengo porque una forma es poner ACL pero bueno es difícil el mantenimiento si tenemos muchos prefijos distintos bueno va a ser más difícil de mantener entonces hay otras opciones que nosotros describimos en el informe que son más adecuadas por ejemplo para redes de proveedores o para redes donde el tráfico puede ser puede ser redes de tránsito por ejemplo y bueno también si bien no es el tema del estudio otras buenas prácticas que habría que llevar a cabo también es el filtrado de redes Bogón como bueno como ya venimos comentando para bueno evitar el mal uso o el abuso en la red que una red sea sufra una denegación de servicio o sufra de ser digamos el origen de ataques hacia otras redes de la región o de otras regiones solamente implementando filtros podríamos conseguir esto en el estudio están bastante detallados inclusive cómo hacerlo para diferentes tecnologías y por supuesto también el objetivo de este webinar es ser una introducción y quedar disponibles para asistir a aquel que quiera o testear su red o implementar este tipo de medidas para colaborar con la seguridad de la región y ahora te dejo el cierre Guille gracias Paula genial bueno que logramos lo vinimos hablando desde que comenzamos que hay que evaluar cómo estamos en nuestra organización y aplicar las buenas prácticas como ya sean los filtros o algunas configuraciones para no permitir este tipo de prácticas o redes que entren a nuestras organizaciones que no deben ser permitidas para que todos seamos favorecidos no nos ingresen ataques no seamos conducto de ataques hacia terceros y no realicemos directamente desde nuestras redes se realicen ataques uno de los puntos que queremos recalcar es tener el estado de la situación para saber cómo estamos es realizar los chequeos como mencionó Paula los chequeos se pueden realizar en el estudio se menciona cómo se usa el proyecto de CAIDA por ejemplo que son agentes que se pueden instalar en cualquier sistema cualquier sistema operativo de los que usamos o todos de los que usamos se instala este agente y realiza chequeos pueden ser anónimos o pueden ser públicos que quedan en la web de CAIDA de cómo está la red desde donde lanzamos el análisis chequear tanto esto relacionado a la pregunta que nos hicieron recién se pueden hacer tantos chequeos como IPv6 y IPv4 como mencionó Paula y en la web misma de CAIDA están las gráficas de tanto IPv6 como IPv4 inclusive en el estudio también está perdón Guille cómo lo podés chequear manualmente algunas cosas también exacto si no se quiere usar estos proyectos y no quiere que quede público confiamos por alguna razón se puede realizar manualmente ya sea con alguna herramienta cualquier herramienta que modifique herramientas de red ya puede ser código o puede ser alguna herramienta como mencionamos en el estudio y tal la idea es esa mejorar la seguridad de las organizaciones combatiendo el inbound de IPv4 para que no nos ataque a nuestros propios clientes pensando en si tenemos clientes o nuestras propias redes y mejorar la resiliencia de la red previniendo el scuffing saliente el ad-band scuffing no sé si querías mencionar algo más dejamos las referencias por ahí también mencionamos mucho sobre la guía de implementación anti-scuffing de MANNERS uno de los requerimientos de MANNERS es que se chequee esto que se evite que se apliquen los filtros en nuestras redes uno de los requerimientos de MANNERS y ellos tienen bastantes guías de cómo implementarlo también en nuestro estudio se menciona cómo realizarlo el estudio intenta también ser una fuente en nuestro idioma de información resumida que bueno tiene un poco de conceptos están los datos recados en el estudio las conclusiones buenas prácticas como dijo Guille donde se pueden usar el proyecto o como les dije hacer un chequeo manual y bueno y sobre la implementación de filtros también no repite por eso referencias y otras fuentes como bueno las RFCs o como dijo Guille la guía de MANNERS la cual también fue fuente de información de este trabajo yo por mi parte nada más creo que era lo que les queríamos contar no sé si me olvidé algo Guille creo que no Grace ¿qué comentarios? no ninguno me parece que presentaron el estudio recompacto y los invitamos a que lean el estudio porque no es tan largo y es interesante sobre todo bueno las recomendaciones y además en el estudio tienen algunos ejemplos de cómo configurar algunos equipos por lo menos los más estándares utilizados y decirles que bueno nosotros desde CECIR del ACNIC tratamos de apoyar a los asociados cuando tienen algún problema relacionado con los recursos que estén involucrados en algún tipo de ataque si bien a nosotros nos reportan lamentablemente cuando nuestros recursos de la región están presentes en algún ataque hacia otros sistemas pero también puede ser viceversa y bueno lo que tratamos siempre nosotros es de analizar qué sucedió y de advertir a los asociados si es que tienen algún problema como por ejemplo los invito a también a los asociados a mirar en mi LACNIC en el módulo de seguridad ahí les publicamos algunas formas de seguridad que encontramos en los recursos que tienen asignados a esas organizaciones y bueno por supuesto que siempre estamos a las órdenes para tratar de colaborar con ustedes en mejorar la seguridad de las redes y siempre tratando también muchas veces de intermediar entre algunos temas que pueden ser de seguridad porque a veces se quedan males entendidos o son problemas operacionales del día a día que se solucionan inmediatamente y que hablan entre las partes haciendo un poco de broker entre las partes se pueden solucionar y nada es un servicio que entendemos que es importante que somos el único READ que lo está brindando así tal cual y para que sepan nuestros asociados que vamos a seguir explorando diferentes estudios para seguir aportando conocimiento y security awareness en nuestra región en pro de mantener nuestras redes más seguras limpias resilientes y al servicio de lo que precisamos que son los servicios que ponemos sobre internet así que les agradezco muchísimo la atención y que hayan compartido con nosotros estos minutos y sobre todo le quiero agradecer a Paula Venosa de CERTU en el EP que siempre nos está apoyando y bueno Guillermo que es parte del staff y del team de seguridad es decir del ACNI que también pueden contactarse con nosotros cuando ustedes lo precisen espero verlos en Mérida y si no en octubre en nuestro próximo evento gracias a todos gracias a ambos bien muchas gracias creo que las preguntas que teníamos en el Q&A las está respondiendo internamente Guillermo y Paula si tuvieran alguna consulta adicional la pueden escribir aprovechar estos últimos minutos que nos queda para hacer consultas ¿te parece si es que damos un minuto más un par de minutos más por si alguien quiere hacer una consulta en el panel de Q&A si no ya vamos cerrando vamos a ver unos minutos Guillermo va a hacer unos comentarios finales enseguida adelante Guillermo no por la pregunta que hizo Henry sí sí ahí le pasé el enlace de que si hay spoofing en IPv6 y en mi experiencia he visto ataques IPv6 que vienen con IP spoofeados no sé si para preocuparse pero pero existen ataques de ese tipo bien Henry esperamos habíamos respondido tu pregunta tenemos una pregunta que acaba de ingresar en el chat de Samuel Calvete él pregunta ¿cuál es la manera más efectiva para mitigar ataques de BOS desde nuestro ACN? para Guillermo no responde le digo si querés si no hay varias herramientas que se utilizan en mi experiencia no sé si tenés en mi experiencia sé que se realizan se puede realizar directamente con alguna herramienta BGP de los mismos routers que la gente era la herramienta más efectiva que se usaba en ese momento en el ISP se envía un black hole realizando rutas BGP se lleva un trabajo manual del operador analizando un poco de lo que realiza claro después hay herramientas así que un poco más comerciales que ya la herramienta analiza de qué tipo es el ataque y ya se podría filtrar un poco más para qué tipo de filtrado realizar y no enviar todo el tráfico hacia un black hole no sé si la mejor manera sabría responderla no sé si Paula no me dio comentar lo mismo incluso en la universidad en algún momento habían realizado una herramienta para hacer eso de redigir el tráfico para evitar este tipo de ataques pero tenía o sea el mismo en algún punto digamos tenía que haber un análisis y una observación de bueno de los responsables porque no podía ser no era todo automático digamos pero bueno de mi experiencia también del mundo open source no sé desconozco el mundo más comercial el ambiente más comercial de estas herramientas si hay bueno si hay herramientas que nosotros obviamente por razones obvias no podemos recomendar porque tampoco corresponde pero bueno hay herramientas que lo que hacen es mandan determinado tráfico cuando tienen determinados parámetros como en cuarentena y ese tráfico no avanza en la red y bueno queda como en espera y bueno y ahí hay que tener cuidado porque depende mucho de qué tráfico si es crítico o no de los falsos positivos entonces como que también esas herramientas son costosas porque llevan procesamiento y además precisan que se haga medio rápido porque hay tráfico que no por ejemplo si yo mando en cuarentena tráfico que realmente es importante y no debiera no debería demorar mucho estando en cuarentena entonces y después se redirecciona entonces bueno no hay más remedio que como responsables de la operación de esas redes hacer un análisis más exhaustivo de los pros y contras pero lo que decían mis compañeros al principio es primero yo recomiendo que exploren con las propias herramientas las posibilidades que tienen las propias herramientas que ya utilizan como para prevenir esos ataques y bueno obviamente que determinadas configuraciones de buenas prácticas como por ejemplo esto que estamos diciendo también son parte de la buena gestión de los recursos es parte de las recomendaciones para prevenir posibles ataques no sé si perdón Sandra no sé si esa era la pregunta de Sebastián la que vos habías leído no había leído la pregunta que estaba en el chat de Samuel pero si ya respondieron puso iba para la la pregunta de Sebastián en todo caso ya fue respondida sí sí creo que sí buenísimo entonces bien yo creo entonces estamos muy bien para el cierre muchas gracias a todos por sus preguntas gracias Paula Guille Grace por esta presentación si no hay más consultas bueno me queda más que despedirme tenemos una mano levantada si tenemos una mano levantada no sé si quiere hacerle alguna pregunta por el Q&A si no vamos no cualquier cosa podemos dejar también los correos de LACNIC pueden escribir alguna consulta ahí lo va a escribir Grace en el chat de todos modos lo digo coloca la última ppt Paula es ccira arroba lacnic punto net ahí pueden hacer todas las consultas que tengan o que hayan quedado pendientes en este web ahí tienen ahí está en la pantalla también ahí tiene la referencia el sitio de la referencia sí y en el chat van a encontrar el mail de C7 bueno muchísimas gracias a todos que tengan muy buenas tardes y con nosotros será hasta un próximo webinar buenas tardes gracias gracias